¿Qué pasa con Ramfis? Tengo una buena noticia y una no tan buena noticia. Lo primero es que el gobierno logró nueva vez salirse con las suyas. Nos troncharon el camino por medio de una serie de manipulaciones simplemente por temer a un candidato que representa la diferencia. Están los políticos allá y nosotros aquí en el Partido Esperanza Democrática. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados porque las buenas noticias son no buenas, excelente. Porque tenemos un candidato presidencial y un candidato vicepresidencial que representan íntegramente los valores, los preceptos, los ideales de nuestro Partido Esperanza Democrática. Por eso hoy les exhorto a todos ustedes votar en la casilla 32 del Partido Esperanza Democrática. Dense en el gustazo de sacar del poder a la gente que tanto daño le han hecho el país, a la gente que han demostrado ser más de lo mismo y que le han dado continuidad a las barbaries de estas últimas gestiones de gobierno. Roque el Cobrador y Ernesto Fadul marcarán la diferencia. Llegaremos al Palacio para desde allí transformar el país. Juntos, todos, por la grandeza de nuestra República Dominicana. Todo por la patria.